Rakitic alarga el idilio de Croacia con el Mundial Ivan Rakitic apareció en el momento y el lugar en el que pocos desean estar en un Mundial, el último penalti de una tanda que da la clasificación para dar el pase a Croacia a los cuartos de final, donde se enfrentará a la anfitriona, Rusia, que llegó a la siguiente ronda por el mismo camino ante una decepcionante España. El jugador del Barcelona batió a un Kasper Smeichel inmenso que hizo posible que el partido se alargara hasta la fatídica tanda después de pararle una pena máxima a Modric a seis minutos del final de la prórroga. El cerebro croata se sacó un pase de fantasía sobre Rebic que fue derribado por Matthias Jorgensen, autor del único gol en juego de los daneses en el primer minuto del partido pero no supo acertar el lanzamiento que hubiera evitado el sufrimiento de todo un país. El hijo de Peter Smeichel, que vibró en un palco del estadio de Nizhny Novgorod con la hazaña de su hijo, paró otras dos penas máximas en la tanda definitiva, pero su homólogo croata, Chubasi, le superó con tres paradas tras salir como un poseso hacia el vestuario imaginen para qué antes de volver al campo para compartir honores con Rakitic en la clasificación de su equipo. Dinamarca seguirá sin pasar de unos octavos de final pero la actuación de su portero permanecerá por mucho tiempo en la retina de los aficionados. El Mundial de Rusia seguirá disfrutando del fútbol exquisito de Croacia, que ante los daneses apareció con cuentagotas. Después de un inicio de locos con dos goles de risa en los cinco primeros minutos, el partido cumplió con lo esperado. Un misil sacando de banda de Nudsen acabó dentro de la portería croata a los dos minutos después de que el remate de Matías Jorgensen lo rebañara mal Subasic. Dos minutos después, empató Mandzukic después de que el espigado delantero croata rematara mal y la pelota le diera una segunda oportunidad tras rebotar en la cara de Christensen. A la segunda, ya no falló. Fueron cuatro primeros minutos vibrantes que dieron paso a 86 bastantes previsibles y aburridos con escasos fogonazos de buen juego, en especial en la primera mitad. Croacia dominó en la primera parte, pero no mostró el poderío de la primera fase. De Lané seco a Modric y los croatas lo sufrieron, apenas un par de ocasiones que apenas inquietaron a Smeichel. Los daneses buscaron los pases largos a Cornelius pero los croatas solo temblaron cuando la cogió Eriksen, que dispuso de la mejor ocasión para desequilibrar el marcador con un tiro a la cruceta a tres minutos del descanso. Dinamarca fue más incisiva en la segunda parte. Adelantó su línea de presión y su técnico fue introduciendo en el campo jugadores con más carácter ofensivo a medida que transcurría el tiempo. Ulsen y Perisic por la banda derecha coparon la mayor parte del juego, pero sin que ninguna de sus jugadas acabara en un remate claro. Croacia oxigenó su centro del campo con Kovacic y su ataque con Rebic y el partido volvió a igualarse. Como el marcador, que continuó sin moverse, tampoco le dieron motivos. Un disparo desviado de Madrid y otro de Rebic, que paró Smeichel, avivó a Croacia, pero el partido estaba condenado a la prórroga. Dinamarca parecía vivir con más calma la amenaza de los penaltis. Un disparo de Sone y una acción de Kramaric pudieron desequilibrar el empate, pero acabó siendo Modric el que silenció el estadio a seis minutos del final de la prórroga. Dinamarca rugió con la parada de la pena máxima de Kaspérez Meichel y se conjuró con Croacia para sufrir juntas en la tanda definitiva. Sus porteros pararon el primer lanzamiento que recibieron pero Zubasic se erigió como ganador del particular duelo con Smeichel parando dos consecutivos a Sone y Nikolai Jorgensen. Rakitic, ausente durante todo el partido, se vio solo ante el peligro y esta vez el meta danés no pudo impedir que Croacia siga viva en el Mundial. Ficha técnica Croacia 1-3 Dinamarca 1-2 Croacia Asubasic Versalco Lobren Vida Strinic Pibaric Min 81 Rakitic Brozovic Kovacic Min 71 Rebic Modric Perisic Kramaric Min 97 Iman Sukik Badeli Min 108 Dinamarca Smeichel Dalsgar Kjair Matias Jorgensen Knudsen Delaney Grondeli Min 98 Kristensen Sone Min 46 Ericksen Hülsen Cornelius Nikolai Jorgensen Min 66 Y Bley Dwight De Bione Sisto Min 106 Goles 0-1 Min 2 Matias Jorgensen 1-1 Min 4 Man Sukik Tanda de penaltis 0-0 Ericksen Falla 0-0 Badeli Faya 0-1 Kjaer 1-1 Kramaric 1-2 Krondeli 2-2 Modric 2-2 Sone Faya 2-2 Pibaric Faya 2-2 Jorgensen Falla 3-2 Rakitic Árbitro Néstor Pitana Argentina Incidencias Partido correspondiente a los octavos de final del Mundial de Rusia disputado en el Nishinovgorod Stadium ante 40.851 espectadores